¡Veronica, sal corriendo! ¡Veronica, saluda! ¡Dame la puta llave! ¡Dámela! ¡Se enoce! ¡Corre, yo lo detendré! ¿Para qué quieres esto, cabronazo? ¿Qué le hiciste a mía? ¡Hombre, muchachito! ¡Eres una causa de la vida! ¡Dame la puta llave! ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¡Gracias! ¡Yo que no estoy aquí! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Obviamente! ¡Tendrías que haber muerto hace años! ¡Hostia! ¡No! ¡Estoy preparado para cualquier sección! ¡No lo entenderías! ¿Y no he utilizado los cuchillos? ¡Ay, bien! ¡Aguanta! ¡Todo irá bien! ¡Tú aguanta! ¡No pasa nada, ey! ¿De verdad? Verónica, Dios. Te he mostrado la verdad. Ya es tarde. Va, bajo los escopros. Está aquí. Aiden, aguanta. ¿Cuál tiene la llave, el agua? Joder, eso es un huevo. Ya casi. Tú aguanta. Aguanta. Ah, ha vuelto. Gracias a Dios. Tienes que dejar de decir eso. Me habías preocupado y nunca me preocupa nada. Aléjate de mí, Lawan. Guau. No es que esperar a flores. Pero tampoco sobraba un gracias por desenterrarte de los escombros y cargar contigo. No lo entiendes, Lawan. Yo... ¿Tú qué? Yo... Maté a Verónica. ¿Qué? La maté yo. Y no solo eso. Me estoy transformando. Vi el cuerpo de Verónica. Parecía destrozada por un colérico. No puedes... No te preocupes, tío. Descansa. No te preocupes, tío. Tengo que irme de aquí. Si me quedo, soy una amenaza para todos. ¿Y si te mintió? ¿Y si mía está viva? ¿Y si no fuera así? Tú no mataste a Verónica, Aiden. No eras tú. Repito, eso no eras tú. Si esta transformación es por culpa de Wals, haremos que lo arregle. ¿Vale? Te ayudaré. ¿Cómo? Wals creó los inhibidores. Ha de saber cómo contrarrestar los efectos. ¿Qué es eso? Vamos. Probablemente sea otro edificio derribado. Oh, Dios mío. El carnicero ha terminado lo que empezó hace 11 años. Es Wals. Usó la llave y entonces empezó todo esto. ¿De qué estés hablando? Dylan no quería que Wals se hiciera con la llave del S ahí. Sabía que la ciudad estaría en peligro. Wals le quitó la llave a Verónica y huyó. Al parecer la necesita para alguna otra cosa. ¿Lo ves ahora? Tienes que detenerlo. A él y a Williams. Cueste lo que cueste. La buena. No puedo controlar cuándo me transformo. En cualquier momento podría... Cuando sientas que ocurre algo, corre a una luz ultravioleta. No puedo detenerlo sola, Aiden. Vale. Vale. Vamos a por ellos. Ahora hablas como el Aiden que conozco. Jack Mack te busca. Parece que hay una forma de entrar en la fortaleza. Ve a la nave. Consigue los detalles. Yo... Tengo que ir al Ojo de Pez a ver a los heridos. Y a Frank. Frank salió a prevenir a la gente antes de que los misiles llegaran. Dicen que está bastante mal. Aiden. Nadie debe saberlo. Lo de Verónica. Recuérdalo. Sé que no fuiste tú quien lo hizo. Pero Jack y los pacificadores, a ellos no les importa una mierda. No pueden detenernos. No lo harán. Vale. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Hostia puta! ¡Vamos! 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 Que ganas de que llegue el torneo Vale Hola, ¿se me oye? No sé cuánto más Hola, menuda mierda Lawan, he encontrado una vieja radio Alguien necesita ayuda, pero la señal es muy débil Incluso desde el tejado Muy bien, salvador de los oprimidos Acercate a algo que amplifique la señal ¿Has oído hablar de una antena? Gracias, Lawan Intenta no caerte, ¿vale? Vale ¿Tienes licencia? Ah, es coña ¿Quién no necesita uno de estos, eh? Pilla todo Es impresionante Alguien que usa la cabeza Bueno, a ver Ahora sí que vas hasta arriba Nadie se atreverá a tocarte los huevos Disfruta de tu nuevo equipo Con salud Vale Gracias, Lawan Gracias, Lawan de los últimos ataques. Sí, he hablado con el coronel, pero solo para salvar la ciudad. La persona a la que llamas carnicero es inocente. El verdadero carnicero se encuentra aquí mismo, en esta nave. ¿Qué, coño? ¿De qué habla? ¡Abrid los ojos! Matt está jugando con vuestras vidas tal y como hizo hace 11 años, cuando se cargó a la mitad de la ciudad. Fue por su arrogancia que los militares no consiguieron evacuar la ciudad. Decís que servís a la justicia. Si eso es cierto, exija un juicio de verdad. ¿Matt fue el responsable de los misiles años atrás? Había escuchado los rumores, pero... No tiene ningún sentido. Matt quiere atacar la presa. Si lo hace, la ciudad entera quedará inundada por los químicos. ¿Es que queréis morir o qué? ¿Atacar la presa? Eso es un suicidio. Alguien debería investigarlo. El comandante ha aceptado el juicio que has pedido. Hemos revisado todas las pruebas y en nombre de la ley, la justicia y el orden... Se te condena a muerte por traición. ¡Aiden! ¡William no puede morir! ¡Es tu única oportunidad para... ¡No! 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 Esta es una locura, todo el mundo lo sabe. Los hombres de Rainer han recibido un pedido enorme de lámparas de Matt. Quizá por fin iluminen las calles como este. Aquí estás. Por un instante temí haberte perdido. ¿Estabas mirando? Sí. He visto bastantes ejecuciones. Los condenados dirían cualquier cosa para salvar el pellejo. Por eso la tortura no es un método eficaz. Lawan me dijo que conocías la forma de entrar en la fortaleza. Necesito entrar. Siempre listo para la acción. Descansa un poco. Tienes una pinta espantosa. ¿Qué tal fue con el doctor? ¿Conseguiste entrar en la base de datos del S.A.I.? Lo hice, pero no encontré la información que andaba buscando. ¿Estás bien? Joder, traeré al médico. No. Espera. ¿A ti qué te pasa? Es... malo. Por eso debo encontrar a Walsh. Él tiene la llave. Hay una persona que puede llegar hasta él. El carnicero. Y también quiero atraparle. Williams pagará por el bombardeo a la ciudad. Sabía lo que iba a pasar. Por eso retiró a sus tropas de los lugares que iban a ser bombardeados. He visto a Walsh activando el proceso de bombardeo. Si Walsh hizo eso, fue porque Williams lo ordenó. ¿Me has preguntado cómo entrar en la fortaleza? Primero necesito a alguien que se cuele y baje las mamparas. Reducirá el nivel del agua para entrar por un compartimento estanco. La fortaleza permanece inexpugnable hasta el momento. ¿Cómo se va a colar ese alguien en ella? El carnicero usó camiones para evacuar a los suyos. Bueno, tengo en nómina a uno de esos conductores. ¿Nómina? Es un puto traidor. Pero lo que importa es que es a nuestros enemigos a quien está traicionando. Él te meterá dentro. ¿Seguro que nos podemos fiar de él? Es un renegado, ¿verdad? Es la forma más segura de entrar en la fortaleza. Confía en mí. Y también la más fiable de impedir que el carnicero inunde la ciudad. Espera mi señal. Volveré a contactar con el conductor y te informaré. ¿Has visto a la guanilla contra Maestra? Lawan, Jack tiene un plan para entrar en la fortaleza. Aiden fue una masacre. ¿Qué? ¿Dónde estás? En la taberna. Ven rápido. Hay un montón de bajas. Frank está en estado crítico. Vale. Voy de camino. Vale. Espero que Jack Matt se ocupo con mi. No. Por favor. No. Bien. No. 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 Vale, eso es. Pero porque imagino que si yo hago esto... ¿Cómo no verás?